Agosto 15 Atraídos por el mar, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. 1 Corintios 11, 19, lectura adicional recomendada a Tito 3, 9 a 15. Observemos lo que Pablo dice aquí. Es preciso que haya disensiones. Con esto nos enseña que las disensiones no se producen fortuitamente, sino por la providencia segura de Dios. Esto se debe a que Dios desea poner a prueba a su pueblo como el oro en el horno. Si utilizar la disensión es apropiado a ojo de Dios, será necesario entonces. Paralelamente, no debemos adentrarnos en polémicas espinosas o en laberintos sin salida como si estuviéramos abocados a la disensión. Sabemos que nunca habrá un tiempo en que no existan reprobos. Sabemos que los reprobos están gobernados por el espíritu de Satanás y que el mal les atrae irrevisiblemente. También sabemos que Satanás no deja piedras sin remover en su intento de romper la unidad de la iglesia. Es de esto, no del destino, de donde procede la necesidad de la disensión que menciona Pablo. Sabemos así mismo que el Señor, en su admirable sabiduría, convierte las mortíferas maquinaciones de Satanás en un medio para obrar la salvación de los creyentes. De ahí procede el propósito del que habla Pablo, de que Dios permite las disensiones para que los buenos desplandezcan con mayor intensidad. Porque no debemos atribuir esa ventaja a las disensiones que, en sí mismas y al ser malignas, solo pueden causar males. Esa ventaja corresponde más bien a Dios, quien, en su bondad infinita, cambia la naturaleza de las cosas para que, aún, aquello que se ha hundido para la perdición de los elegidos, se convierta en algo beneficioso para ellos. Al final, los malvados se sienten empujados de tal forma por Satanás que obran y se obra en ellos, por la adquiescencia de sus voluntades. De ahí que no tengan disculpas para su maldad. Meditación. Si tenemos en cuenta la depravación humana, no debe sorprendernos que surjan disensiones en el mundo y hasta en nuestra propia familia e iglesia. Cuando reprendamos con amor, si bien firmemente hay quienes se apartan de la Escritura, consolémonos con la idea de que Dios extraerá bien del mal y que nos recompensará por nuestra fidelidad al enfrentarnos a esta desagradable y pecaminosa realidad. ¿Te conduce con integridad ante los responsables de la disensión, esforzándote en corregirlos y mostrarle su error bondadosamente? Agosto 15. No te quejes con alguien más. Clama a Dios. Él nunca tendrá oídos sordos para la súplica de su pueblo. Tu vida realmente se define por la persona a quien le diriges tu clamor. Si tu clamor es una queja, te encontrarás con otros quejosos, porque a la miseria le encanta la compañía, provocando así que tu corazón te desanime y endurezca. Si clamas a la gente en vez de a Dios, le pedirás a esa gente que haga lo que solo Dios puede hacer. Ellos se sentirán abrumados e incapaces y tu desesperación aumentará. Si acallas tus lamentos, llorando solamente contigo mismo, te sentirás cada vez más solo y sin nadie que te entienda. Y te sentirás cada vez más y más impotente. La buena noticia del Evangelio es que no tienes que callar tus lamentos. No debes avergonzarte por tener razones para llorar. Y ciertamente no debes sentir que Dios es muy grande o distante y con cosas más importantes que hacer que escuchar tu clamor. Creo que una de las razones de la existencia de Salmos en la Biblia es darnos valor para clamar y enseñarnos cuándo clamar. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que me oponen y muchos los que de mí aseguran. Dios no los salvará. Salmos 3, 1 al 2 Responde a mi clamor, Dios mío y Defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Salmos 4, 1 ¿Por qué, Señor, te mantiene distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Salmos 10, 1 ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos 13, 1 Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combaten a los que me combaten. Salmos 35, 1 Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Salmos 42, 3 Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto leche en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Salmos 61 Hay muchos pasajes como estos en los salmos. Están ahí para animarte, aclamar a aquel que nunca tendrá oídos sordos para tus lamentos y que además tiene el poder y la voluntad para suplir tu necesidad. Para profundizar y ser alentados. Salmos 46 Salmos 47 Gracias por ver el video. Gracias.